Es que cuando entras en algún Funko Pop, todo te llama la atención y empiezas a agarrar de un lado de Marvel y de Star Wars y le va a, qué buena esta figura, no me va a tener, ah, me gustó esta, pues la va a tener. Y vas a tener un chorizo ahí en tu colección. Un chorro de piezas de un chorizo y no sabes ni por qué ni por qué estás coleccionando. Ahorita ya me estoy centrando un poquito más en colecciones. Por ejemplo, ahorita sé que ya Funko Pop tiene colección de Goku, por ejemplo, en su forma base. Y luego Super Saiyan 1, 2, 3, Super Saiyan 2, todo eso. Yo quiero todos esos Funko Pops. Ahorita ya tengo más o menos los complicados de conseguir, que son los de exclusión convención. Me falta uno, pero está carísimo. Así que eso también me va a esperar un ratito. Pero ahorita es enfocarme en ciertas colecciones. Pero antes, o sea, con los tazos, por ejemplo, eras de, ah, quiero todos los números y voy a hacer lo que pueda para conseguirlos. O solo era, ah, mira, tengo más, tengo más, tengo más, tengo más. O sea, ¿cómo fue migrando eso? ¿Sabes? Ya, ya, ya. Mira, de los tazos sí me gustaba coleccionar de que si eran 150, pues trataré de conseguir los 150. Sin importar el costo, yo tenía que tener los 150. ¿Qué estás de acuerdo? Que el 1 era el cabrón. Sí, 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 totalmente. O sea, el número 1 en todas las series de tazos era el primordial. Me acuerdo mucho en que yo batallé mucho para conseguir el número 1 de Mucha Lucha. ¿Cuál era? Era La Pulga. ¿La Pulga? Sí, era La Pulga y batallé demasiado y cuando lo tuve fue como que sí. O sea, no tenía la colección completa ni en pedo. Claro, claro, claro. Pero yo tenía el 1. ¿Sabes cuál batallé deben conseguir esa de la colección de Mucha Lucha? El papá de Frijolito. El Frijolito papá. ¿Cómo se llamaba su papá? No me acuerdo. ¿Quién sabe? A ver, vamos a buscarlo. Sí, también la directora Cerebro era mucho... Papá de Frijolito. El Chicharito, sí. Frijolito. Mucha Lucha. Frijolito. Papá. Frijolito. Pero no sale el papá. Sí, estaba su papá. Me acuerdo. Creo que tenía como una máscara de visón. O sea, no sale aquí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Me acuerdo que tenía el papá. Este güey. No, este güey. Sí. Pero ¿cómo se llama? Mucha Lucha. Papá de Frijolito. Ay, pues, escrito mal. ¿Cómo no va a salir? Casi no. Tenemos el espacio un poco limitado aquí. Una disculpa a la audiencia. Nombre. Papá de Mucha Lucha. Ostras, no salió. Ah, ¿por qué sale? Mucha Lucha. Aparencia, personalidad, relaciones. Relaciones. Baja construcción. Excelente, ¿no? Pues, muy útil esta fandom, ¿no? O sea. A ver, vamos a ver Wikipedia. Inferia. Dios santo. Mucha Lucha es una serie desanimada. El principal. A ver, no. Aquí salen, ¿no? Personajes secundarios. La Pulquita, Frijolito. Minotauro. Minotauro. El rudo, presumido, buen amigo. Millonario. No sé. Creo que era él. Minotauro. Sí, si no me equivoco, creo que era Minotauro. A ver. Minotauro, mucha lucha. Minotauro. No, no era, güey. Ah, ya. Este era el papá. Ah, no, el profe, ¿no? Sí, el profe. El profe. Bueno. Sí, no lo encontramos, pero sí. No sé qué más hay es batallado para conseguir. No sé si, por ejemplo, las cartas de Yu-Gi-Oh tenías las cinco piezas de Exodia. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y no te costó conseguir esas? O al Mago Oscuro también era el más cotizado. No, sí, era que antes no era tan complicado. Bueno, nada ni sabía, ¿verdad? Pero como te venían sobrecitos. Hasta en la Feria de Santa Rita me acuerdo que te venían sobres de cartas. ¿Quién sabe si eran originales o no? De morrillo no sabes qué onda. Sí, sí. Pero yo me acuerdo que las tenía. Ya después me enteré, una manera de identificar los originales de Yu-Gi-Oh, es que tenía un cuadrito, creo, de ladito. Un cuadrito dorado. ¿Lo podríamos buscar eso? Tal vez. Originales. Besos piratas. Yu-Gi-Oh. Que también ahorita podemos abordar el tema de los originales y los piratas con los Funkos, porque vi que subiste un... Mira eso. Konami. ¿O te refieres a la portada? Por aquí debe haber un cuadrito. A ver, vamos a... Se debe de haber un cuadrito. Abrirlo en grande para que la gente pueda apreciar esto. Genuino. Fake. Ah, caray. ¿Cuál es la diferencia? Buena pregunta. Dark Magician. No, yo no veo la diferencia. Digo, ahorita seguramente los de Yu-Gi-Oh, los fans, sí, no van a estar diciendo... Sí, ¿cómo es posible? Que no se den cuenta. Es obvio, ahí está. Incorrect text. Bueno, eso sí. Ok. Está más complicado de saber, porque mismo que te aprendas el texto de todas las cartas. Sí, claro. Fake original. ¿Pero a qué te referías con un cuadrito? Tenían un cuadrito en una esquinita doradito. ¿Pero en la carta o por el reverso? Eh, buena pregunta. No, estaba... ¿No es esto? Tal vez. Y en la nada lo estoy interpretando con un dorado. También los de estas de las cartas, los dobleces. Larger fonts. Ah, pues es que sí te tienes que aprender las cartas a fuerzas, yo creo, para identificarlo. Sí, no, nada más eso. Pero bueno, continuemos. No batallaste entonces. Bueno, sí, es que sí me acuerdo yo que casi no era complicado conseguir tantas cartas solo. Era como que, ¡ah, la madre! Tienes estas... Yo era muy fan del mago oscuro. Nunca vi la serie. Uh, ¿cómo no? Nunca vi la serie, pero el mago oscuro... O sea, el arte en sí, de las tarjetas me parecía muy atractivo. Igual que las de Pokémon. No sé si también te entró el porco leccionar de Pokémon en las cartas. No, fíjate, de Pokémon también no me entra... Bueno, los Funkos, algunos sí. Los de Nostalgia. Ajá. Son los que yo sí tengo. Los del... Pues los starters, ¿no? Ajá. De las primeras cuatro, a lo mejor. Sí. Ya, ni sé que ahorita... Hay Pokémones bicicletas, Pokémones llaves, ya digo, güey. ¿Qué necesidad? Hay un Pokémon que le dieron un historieta linchido. No sé si lo viste, era... Creo que se llama Stardust. Stardust. Es un patito que hace cuenta de que estaba peleando en la última pelea, en la penúltima, para que Ash pasara a la final. Ajá. Y el vato se rindió, pero se rindió de pie y quedó acá paradillo. ¿Stardust Pokémon? ¿Ah, sí? Creo que sí. O algo de... Sí. Ponle pato caballero. Me acuerdo que es un pato caballero. Ok. ¡Pah! Ay. Pato caballero Pokémon. Ese, negro. Ok. Bueno, Sirfetch se llamaba. Farfetch, que es la evolución, ¿no? Ajá. Sí, te van a linchar poquito por eso, pero bueno. Machine. Pero bueno, creo que vamos a platicar. O no sé si quieres dejar tu objeto para el final, porque no sé qué es. No sé si tenga relación con lo que estás platicando. Ajá. O empezamos a hacer todo lo que traes aquí. Ah, si quieres vamos a enseñar. O bueno, vamos a hacer este primero, ¿no? Así. Ok. Que ese fue el regalo que tú me trajiste. Sí, este fue el... Es el tuyo. Ok. Ok. Ah, no, yo quiero enseñar esto antes, mira. A ver, a ver. Yo soy muy fan... No manches, el Elementor. Yo soy muy fan que no se va a ver aquí en estas pantallitas, pero voy a bajarlo para acá. Voy a hacer una selfie, sí. Eh, bueno, ahí lo están viendo. Voy a bajar aquí. Yo soy muy fan de Max Steel. Yo de niño precisamente coleccionaba los Elementors antes de que alguien los tirara. Tenía... Obviamente no tenía los más caros porque de repente salió el Tornado y ese era un Elementor fijo que tenía un sistema como de rotación y estaba bien caro y estaba bien inútil, o sea, no voy a jugar con él, güey, entonces nunca lo decidí comprar, pero sí, tenía el de tierra, tenía el de agua, los primeros, metal, tierra, agua, fuego, luego salió uno de lava, luego salieron los mega, que llegó en un punto de que primero lo quisieron hacer micro y luego todo lo quisieron hacer mega en absolutamente todos los coleccionables, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues, la neta, o sea, ahí en verga es esta madre. Está bien chida. Y yo nunca lo tuve, o sea, yo nunca los tuve cuando salieron. Ah, lo acuedo conseguir hace poquito. Ajá, lo acuedo conseguir hace poquito y soy muy fan de ir a los tianguis, güey. Ok. Eh, o la paca, o como le digan en su, en su lugar de origen, no sé. Y me lo compré, güey, o sea, lo vi y dije, no mames, que no vea este güey que me estoy deshaciendo por comprar el Elementor porque me va a dejar caer macizo con el precio. Y llegué y yo, oye, ¿cuánto cuesta ese mono ahí? Acá lo sigue. Ah, claro, sí. La típica, no. 100 bolas, yo, démelo. Y está casi entero, lo único que sí, casi no sé, casi no, eh, está un poquito dañado la cabeza. Pero, yo también, jaja. No, pero, pero no sé si es así por defecto o sí que, pero está entero. Está completamente entero y lo busqué y la última vez que el que tiene una venta registrada salió en dos mil baros. ¿Dos mil baros? Ajá, yo lo tengo, lo compré por mil pesos, güey. Por mil pesos, por cien pesos. Pero, bueno, no lo voy a vender, o sea, está bien chido. Obviamente no tiene el sistema que tenía el Elementor pequeño o tamaño estándar, porque me acuerdo que la espalda se le arqueaba y eso hacía que los picos estos salieran a la luz y cuando se levantaba se retraían. Pero es un elemento muy chido para tener. Sí, está muy chido. Sí. Yo me acuerdo del Elementor y de que tú era el del agua. Tenía un látigo, ¿no? Ah, sí, sí, el clásico. Ese también está bien caro encontrar. ¿Meta? Sí, yo los, me clavé un chorro cuando compré este güey y empecé a buscarlos y sí, es como que los más cotizados porque fue el primero. Ah. El Elementor agua fue el primero, es como tener el tazo número uno o el primer Funko, el Freddy Funko, el tema, no sé. No, manches, no tan. Pero sí, vamos a empezar a varir el objeto que me trajiste, el que me regalaste. ¿Sabes qué es? Sí, yo sé qué es. Vamos a hacer un unboxing aquí.